Quienes están tramitando licencia de conducir, porque se ha ampliado el horario justamente para poder hacerlo. Marcos Matías se encuentra en El Callao para darnos todos los detalles. Y vean las colas, ¿verdad? En esta sede. Marcos, 6.45 de la mañana, ¿qué te encontraste a esta hora en El Callao? ¿Qué tal? Buenos días, Pamela. Claudio, efectivamente, estamos aquí en El Callao. Aquí se han madrugado los conductores de mototaxi y taxi para poder revalidar sus licencias. Y es que ahora, de acuerdo a una resolución, ya no se necesita dar el examen de conocimiento. Es meramente el pago inmediato. ¿Desde qué hora están ustedes, señor, esperando acá que se abra? Ojo, que habrá a las 8 de la mañana. Buenos días. Buenos días, amigos. Estamos desde 2 de la mañana. ¿2 de la mañana acá esperando? Sí, sí. ¿Hay problemas ahí con el tema de la cola? Si en realidad alguna, digamos, están pidiendo algunos un espacio preferencial. ¿Conocimiento con el sistema? No, ningún profesional, solamente estamos haciendo cola todos los que estamos llegando, estamos haciendo nuestra cola ahora. ¿Qué tal le conviene ahora el tema de que ya no se necesita dar el examen de conocimientos? De todas maneras, casi igual sería, ¿no? Porque igual con el conocimiento también tenemos que dar el conocimiento para saber las reglas de tránsito, muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que está, es que aquí estamos ahorrando tiempo. Claro, algún ahorro de tiempo y ya, así es trabajando. Claro, es muy importante porque, pues, estos conductores, pues, representan un importante sector, tanto de los que se movilizan en el Callao, hay diferentes personas que se movilizan en mototaxi y desde muy temprano, buenos días, están acá para poder revaliar sus licencias. Solamente es el tema, el pago y algo más, ¿cómo les han dicho ustedes, por favor? No, para revaliar licencias, buenos días, este, no tienes que tener ni una falta grave, ni muy grave, no has tenido ni una papeleta y pueden darte con tu certificado médico para la nueva licencia, ¿no? Simplemente es no tener ningún tipo de infracción grave y no tener papeletas. ¿Y se la van a dar en el momento? El pago es 64.80, 64.80. ¿Y se le entregan hoy mismo la licencia? Supuestamente dice que están entrando hoy día, pero vamos a ver, hay que esperar, hay que esperar, ojalá, ojalá. ¿Y qué hora caballero acá haciendo cola? Acá estamos de tres de la mañana, estamos llegando acá. ¿Tres? Sí, venimos de alguna manera para por esta. Sí, la empresa San Pedro está veniendo desde Chorrillos. ¿Y por qué desde Chorrillos se van hasta Callao? También atiende a personas... Claro, porque acá el Callao emite licencias, revalía licencias a nivel, digamos, del Tolima y el Callao. Tolima y Callao, y aparte también creo que están veniendo de otro sitio, de Villa Salvador, de Tolocono, pues, ¿no? Y es importante que también esto de la facilidad que nos están dando, ¿no? Ya depende de cada conductor que tenga que madrugar, pues, no hacer su cola. Y es lo que... Hay un poco acá, hay un poco también, como les comentaba Pamela Claudio, hay un tema de, como de, un poco de incomodidad, porque se estaban colando algunas personas. Estamos de temprano, estamos de las tres de la mañana, imagínate. No es justo que vengan y que se metan, pues no es justo, tenemos de frío, de sueño y... Igual también va a revalidar, este, simplemente con el tema del pago. Toda revalidación, toda revalidación. Vemos que ahí la cola continúa, estamos en el cruce de Morales Duárez con Fawcett, acá en esta oficina del Callao, que abre, como les comento, a las 8 de la mañana. Vamos a seguir desde aquí para seguir todos los pormenores de la información. Bien, vamos a estar atentos, entonces Marcos, desde lo que ocurre aquí en el Callao Seco.